Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Jamulay, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo capítulo del Gato Thor y sus amigos Hoy estamos en el día 81 en la casa de Maita King Toon 2 Y como veis, Han ha construido un unicornio de arena Mientras tanto, Pika y Ángela están tocando, se lo pasan genial cantando y bailando Oh, es una fiesta, están montando una fiesta Wow, que haces Wow, que globos, mientras tanto Tom, jura con el... No, Tom Aquí, a jugar con el señor oso Báñate, señor oso, báñate Vamos, hay que limpiarse bien El señor oso estaba muy gocho, era hora de limpiarle Oh, señor oso, estás quedando genial Y ahora le pasaremos el secador Mira como le tiemblan las orejas Hola Que bueno, señor oso Ya necesitabas una buena limpia Muy bien Que tal, señor oso, como has quedado Oh, está muy contento Ha quedado genial Que feliz está Oh, mi, hemos conseguido un algodón de azúcar A ver Sí, es algodón de azúcar Tenemos que plantar Venga, pásale agua Le pasamos agua Wow De aquí saldrán unas buenas lechugas y tomates Aunque también parecen cebollas Parecen cebollas lo que hay ahí Vamos amigos Es hora de empezar la fiesta No puede faltar nadie a la fiesta Tom, tú también Vamos Ven Tienes que hacer pis Vamos ¿Quién falta? Hank Venga A bañarse Venga, ven Lávate las manos Muy bien Bebe agua Pero lávate las manos Ven Así Muy bien Y ahora bañate Que estás muy gocho Hank Tú lo mismo al baño Venga ¿Estás haciendo popó? ¡Qué gocho! ¡Dios! ¡Qué mal huele! ¡Pero abuelo! ¡Se has golpeado el baño! ¿Qué has hecho, Hank? ¿Pero qué has hecho? ¡Has estropeado el baño! Venga No pasa nada Hank No pasa nada No pasa nada No te preocupes Venga Lávate las manos Ven Mira Hank Hank Ha estropeado el baño Ya sé que estás Estás triste Pero no pasa nada Venga ¡Oh! ¡Qué gocho! ¡Ven! Y ahora los dos a la fiesta Vamos Bueno ¿Quieres comer? Venga Pues vamos a comer Tú también, Hank A la comer Venga a la mesa ¡Wow! Voy a dar un poco de piña Venga Una buena merienda Y unas uvas Para Ben Muy bien Y ahora Los dos a la fiesta ¡Vamos! ¿A dónde vas, Hank? A la fiesta Venga 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 Hank Aquí Con todos Gatitos Y sus amigos ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué pedazo de fiesta! ¡Los gatitos están bailando Y cantando! ¡Se lo están pasando genial! ¡Wow! ¡Qué bien lo hacen! ¡Es una fiesta Aloe Miss Paisley Todos están disfrazados Y se lo están pasando genial Mientras tanto Aquí vemos El unicornio de arena ¡Qué guapo! Dejemos aquí A los gatitos Mientras lo pasan bien Quiero enseñaros La nueva escena Que hemos sacado ayer El castillo de arena De los insectos gatitos ¡Pero Hank me opone! ¡Dice que! ¡No! ¡No te caigas Hank! Como ya sabéis El sábado pasado Fue el cumpleaños De Ginger Y lo festejamos Todos juntos Los gatitos Se disfrazaron De policías Y a Ginger Le dimos Un pastel gigante ¡Le encantó! De vez en cuando Nos encanta Jugar al fútbol Sobre todo Ángela ¡Fijaos! ¡Muy bien Ángela! ¡Fantástico! ¡Wow! ¡Qué buena fiesta! ¡Vamos Ángela! ¡Qué es eso! ¡Le ha caído encima A Beca! ¡Cuidado Beca! ¡Con el instrumento! ¡Vamos Ángela! Es hora de jugar en la casa de Apple ¡Vamos amigos! ¡Globos de agua! ¡Fiesta de globos de agua! ¡Vamos! ¡Ginche! ¡Tom! ¡Ángela! ¡Veca! ¡Ven! ¡Tom! ¡Wow! ¡Esa bola cada vez es más gigantesca! ¡Seguramente caiga en manos de Ginger! ¡Wow! ¡Ginger se puede vengar de Tom! ¡Le puede estampar ese globo de agua en la cabeza! ¡Pero lo ha cogido Tom! ¡Lo ha cogido Tom! ¡Y seguramente vaya por su novia! ¡Toma! ¡Lo ha empapado a su novia! ¡Seguramente hoy duerma en el sofá! ¡Vamos Ben! ¡Dispara a Ginger! ¡Y Ginger! ¡Ginger es muy curioso! ¡Y siempre va por las chicas! ¡Va por Vaca! ¡Va! ¡Ha mojado a Beca! ¡Y ahí va Hank! ¡Se ha puesto celosón! ¡Y ahora va a por Beca! ¡Pero a Beca le gusta mucho Ginger! ¡Y lo quiere mojar! ¡Ginger! ¡De nuevo va por Beca! ¡Y Beca va por Tom! ¡Y Tom siempre va por su novia! ¡Porque la quiere mojar dos veces! ¡Quiere ganar esta batalla! ¡Pero Angela está muy atenta! ¡Le ha cogido la pelota! ¡Así que va a vengarse de Tom! ¡Esta vez Oiton está muy listo! ¡No cae en ninguna! ¡Cuidado Ginger! ¡Pero ir a por ti! ¡Pero Ginger no cae en la tropa! ¡Y quiere vengarse también de Angela! ¡Así que ya va a tirar! ¡No! ¡Ha empapado a Angela! ¡Qué mala noche da de Angela! ¡Le cae todo! ¡Es hora de saltar amigos! ¡Vamooos! ¡Salta! ¡Oh no! ¡Ha caído Beca! ¡Oh ha caído Ben! ¡Angela has caído tú también! ¡Sólo queda Ginger, Tony y Ben! ¡Salta! ¡Cuidado Ginger! ¡Has caído! ¡Sólo queda Ben y Tom! ¡No! ¡No! ¡Ha caído Ben también! ¡Sólo queda Tom! ¡Va a ganar Tom! ¡Va! ¡Ha ganado Tom! ¡Es el campeón! ¡Ha ganado los globos de agua! ¡Y también ha ganado la zona de saltos! ¡Es genial Tom! ¡Es hora de tirar de la piñata! ¡Que nos tocará hoy! ¡No había nada Angela! ¡Que mala suerte tienes! ¡Nunca sacas nada! ¡Vamos Ben! ¡No! ¡No había nada! ¡Le toca Beca! ¡Tampoco! ¡Tampoco! ¡Ojo! ¡Le toca Tom! ¡No olvidemos que Tom ya ha ganado! ¡Los globos de agua! ¡Y ha ganado los saltos! ¡Seguramente le toque también la piñata! ¡Oh! ¡Ha sacado la lluvia Tom! ¡Pero que has hecho! ¡Y ahora está lloviendo mucho! ¡Y nos estamos mojando! ¡No nos gusta nada! ¡Vamos Angela! ¡Qué mala suerte estás teniendo hoy! ¡Vamos Hank! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No nada! ¡Venga! ¡No había nada! ¡Venga! ¡Tienes que tirar más fuerte! ¡Vamos Ginger! ¡No! ¡No! ¡Ha vuelto el Omni! ¡Se lleva a Ginger! ¡No! ¡Lo ha devuelto! ¡Lo ha devuelto! ¡Ha devuelto a Ginger! ¡Menos mal! ¡Menos mal lo han devuelto! ¡Lo han devuelto! ¡Han estado a punto de llevarse a Ginger! ¡Los Omnis del... ¡Del Área 51! ¡Eran los Omnis del Área 51! ¡Se querían llevar a Ginger! ¡Vámonos de viaje! ¡A ver si me tocas! ¡Una, dos! ¡Queso! ¡Un aspirador! ¡Lápices de colores! ¡Sí! ¡Un nuevo Battle! ¡Fijaos! ¡Es un emoji! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Esto es guapísimo! ¡Un Battle Emoji! ¡No quiero estrenar! ¡No quiero estrenar! ¡Ángela! ¿Qué te pasa? ¿Tienes sueño? ¡Uy! ¡Se ha acabado la fiesta! ¡Venga, Ángela! ¡Venga, Ángela! ¡A la cama! ¡Venga! ¡Tú también, Becca! ¡Los gatitos y los amigos quieren ir todos a la cama! ¡Están descansando! ¡Qué cansados están! ¡Sólo queda Ginger! ¡Que tiene que comer! ¡Toma queso, Ginger! ¡Venga! ¡Cómete un buen queso! ¡Venga, Ginger! ¡A hacer pis y a la cama! ¡Wow! ¡Fijaos! ¡Qué guapo y nuevo inodoro! ¡Vamos, Ginger! ¡Con todos los gatitos a la cama! ¡Wow! ¡Están descansando todos! ¡Fijaos! ¡Qué bonitos! Espero que os haya gustado mucho. El día 81 en la casa de MyTarkin ToonFriends. Y nos vemos aquí en Cat Gameplays en un nuevo capítulo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow! ¡Suscríbete!